sí oye te tengo una buena y una mala a ver cuenta pues la mala es que va a haber guerreros 2021 la segunda segunda temporada esa es la mala lo bueno es que dicen que van a sacar para mucha gente es la buena lo bueno es que van a sacar a magda rodríguez bueno ese es el rumor corre el rumor de que van a correr a magda rodríguez para la segunda temporada de hecho a través de las redes sociales hay hay publicaciones como la que estamos viendo donde dicen queremos segunda temporada de guerreros sin la producción de magda rodríguez y ahí la ponen ahí con su tachita como de guácala y y dicen que también sin maqui las quejas que hubo el día de ayer en las redes sociales fueron tremendas porque muchísima gente se quejó y decían que era un fraude que había una preferencia hacia maqui hacia su equipo y que era muy notorio y la gente estaba realmente enfurecida y estaban muy enojados muy muy enojados por por el resultado dicen que se notó que hubo chanchuy a magda si le gusta manipular un poco los realities en azteca lo hacía mucho entonces yo no dudo pero ya que para que el público se dé cuenta que hay trampa quiere decir que lo estás haciendo muy mal no porque esas cosas se pueden truquear pero aquí no se truqueó y entonces la gente no quiere a magdita quieren que esté fuera pero no la hagan pues ya la van a quitar el hoy le quitaron laura pues no porque si la van a tener que dejar ahí no o tú qué crees aparte no le fue mal no el problema el programa era muy feo pero no le fue mal en la audiencia esa es una realidad no 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 o sea pues es que siempre nunca se queda contento que si tu equipo favorito pierde no ajá y más si eres un guerrero pues vas a guerrero no vas a decir fraude como este caso así pasa también en la voz pasó en la academia que decían hubo fraude por esto porque si no ganan a quien tú quieres no quedas contento con los que ganaron claro es porque porque somos liosos no somos liosos y aquí había de dos aquí eran sólo dos equipos entonces pues no era tan difícil saber que si ganaba maqui iba a haber queja y si ganaba el otro equipo pues también iba a haber queja siempre 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 lo viste el final no no lo vi fíjate que ayer estaba muy malo por eso anda votando con la voz así aunque a ver él tenía tenía cosas que ver y lo único que vi fue mi almohada entonces bueno guerreros habrá guerreros 2021 insisto les fue muy bien o sea realmente esta última semana por ejemplo en la audiencia los números fueron bastante buenos bastante positivos y se mantuvieron toda la temporada nunca tuvieron menos de un millón les fue bastante decoroso dice paul es tan gris como el hijo del potrillo da flojera verlo siempre dice marino saluden a la cruz dice norma si la saludamos